...desde Nuevo Diario a todo el país. Comenzamos ya, lo hacemos con imágenes que en definitiva reflejan la desesperación, la angustia, el dolor... ...por el fallecimiento de los ocho chicos. Ustedes saben, murieron como consecuencia de una avalancha de nieve y piedra en la ciudad de Cusco. Tenemos a propósito de esto imágenes, ya las van a ver. Son muy conmovedoras y desgarradoras desde el lugar de la tragedia. Aquí están. El que yo pido, por favor, se respeten. Están en un momento muy doloroso, ¿no? Entonces las cámaras lo han puesto muy mal. No quieren saber nada. Son amigos nuestros, ¿sí? Así que perdonen, ¿ah? Nosotros no queremos indagar, ni por los nombres, porque este cuadro es doloroso. No queremos entender, no queremos creer. El helicóptero de la Fuerza Aérea Peruana ya lleva a los cuatro sobrevivientes... ...que bueno, en medio de tremenda confusión, tras haber amanecido con sus compañeros, ya se elevan. En la noche nos hemos regresado a nuestra cabaña, a nuestras sozitas, como de costumbre, ¿no? A después de ayudarlos. ¿Y cómo han quedado los jóvenes sobrevivientes? ¿Dónde han dormido? Ayer, nosotros hemos acudido, hay una sopa de nuestro compañero y ahí están alojados. Nosotros hemos tratado de llevar acá para que mejor se comaren. Hemos dado alimentos, hemos apoyado en lo que es necesario. También nosotros somos los que hemos llevado al resto que ha quedado para que comunica, para que vengan acá. Lo lamentable es el accidente que han tenido estos jóvenes y, en segundo lugar, la buena coordinación que hemos llevado a cabo con la patrulla y la policía y nosotros para poder rescatar tanto a los sobrevivientes como a los... llevar a los cadáveres a Cusco.